Yo bocho, una habilidad de Suaj tomó la palabra y dijo, dos hasta cuando estarás hablando de ese modo, y un gran viento serán las razones de tu boca, tres acaso Dios tuerce el derecho, Sadai pervierte la justicia, cuatro si tus hijos pecaron contra él, ya los dejó a merced de sus delitos, cinco más si tú a Dios recurres e imploras a Sadai, seis si eres irreprochable y recto, desde ahora él velará sobre ti y restaurará tu morada de justicia, siete tu pasado parecerá insignificante el lado de tu espléndido futuro, ocho pregunta, si no, a la generación pasada, medita en la experiencia de sus padres, nueve nosotros de ayer somos y no sabemos nada, como una sombra nuestros días en la tierra, diez pero ellos te instruirán y te hablarán, y de su corazón sacarán estas máximas, once brota acaso el papiro sin marismas, crece sin agua el junco, doce aún en su verdor, sin ser cortado, antes que toda otra hierba se marchita, trece tal es el fin de los que a Dios olvidan, así fenece la esperanza del impío, catorce su confianza es un hilo solamente, su seguridad una tela de araña, quince se apoya en su morada, y no le aguanta, se agarra a ella y no resiste, dieciséis bien regado ante la faz del sol, por encima de su huerto salían sus renuevos, diecisiete sobre un majano entrelazadas sus raíces, vivía en una casa de piedra, dieciocho más cuando se le arranca de su sitio, este le niega, no te he visto jamás, diecinueve y vedle ya como se pudre en el camino, mientras que del suelo brotan otros, veinte no, Dios no rechaza al íntegro, ni da la mano a los malvados, veintiuna la risa ha de llenar aún tu boca y tus labios el clamor de júbilo, veintidós tus enemigos serán cubiertos de vergüenza, y desaparecerá la tienda de los malos.